Muy buenas a todos, estamos aquí otra vez en Yard of War y vamos a ver qué son esas cosas verdes que hacen daño Ah, son ácidos. Boquillas de ácido. ¿Le pongo un disparo o no? Vamos, vamos, maldita sea. ¿Por qué tengo que disparar yo siempre? Vamos, 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 que tengo balas. Ya le dije con el agua, se ha duchado, se ha muerto. Los rociaron como los judíos. Bueno, aquí más los rociaron. Como los judíos. Ay, se ha pillado ahí un poquillo. Venga, venga. Que me quedan 10 balas. Y no vaya. Venga, venga, venga. Venga, venga. Vale. Ya pasó. O de eso creo. Porque ahí se está desafiando. ¿Y esto qué mierda es? Dos balas. Vamos a ver el Carmine 2. ¿Por qué me está igual? Se da el culo. No, por aquí no hay. Por allí. Vamos a correr. Vamos a operar un poquito más. Vamos, filetito de gusano. ¿Entonces dónde coño estamos ahora? Desde el esterno. Por lo menos, el equivalente a un esternón. Este gusano. Entonces el corazón tiene que estar cerca. ¡Eso espero! Espera, escucha. ¿Eso es un latido? Sí. Y el final de esta locura. Vamos, sí, de verdad. Una membranita. Vamos a la cerrita. Bienvenido al corazón. Bienvenido al corazón. ¿Y la otra? Ah, vale. Esto se está llenando de sangre. Vamos, ¿no? 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 Por ahí loco que no quiere. Ah, vale. Que se ha abierto esto. Mistyosamente. Menos mal que ha pasado. Ya podemos salir de esta cosa. Buen trabajo, Delta. Cusano muerto. Espera. Aún no hay colapias. ¡Oh, mierda! Te entra más de un corazón. ¡Cortemos! ¡Eh, qué disto, ven! ¡Lo tenemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al agua! Bueno, a la sangre. Y otras heridas más. ¡Para el pobre! ¡Oh! Esta tiene tres. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuánta sangre! ¡Ya! ¡Se abre una puerta misteriosamente! ¡Hijo de puta! ¡Otro latido! ¡Venga ya! ¡Nos cuantos cuerpos caen aquí! ¡¿Qué coño voy a saber?! ¡Da igual! ¡Acabaremos con todos! ¡Nunca vez vamos más rápido! ¡Podemos matar a esa cosa! ¡Baja! ¡Baja! ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Jeje! ¡Ah vale! ¡No! ¡Otra arteria menor! ¡Y otra! ¡Espera! ¡Si no nos damos prisa vamos a morir ahogados en frente! ¡Apá! ¡Papá! ¡Vamos a operar salida de cruzado! ¡Apá! 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 ¡Y un logro! Ahora corto, pues sale por arriba para que nosotros podamos salir, no se muera ahí directamente ¿sabes? Bueno, por lo menos no se ven por la boca, ni por el culo Control, aquí Delta, acabamos de... No sé por dónde empezar, pero... ¡Sacadnos de aquí, coño! Siempre tiene coño en la boca, el tío este Me gustan mucho los coños Cuidado allá abajo Delta, se acerca un sentado Control, he solicitado una recogida, no un lanzamiento Delta, aquí el mando Tiene nuevas órdenes, bueno La operación con venta de la autonada continúa, pero no tenemos suficiente datos sobre la formalidad de los drones Tenemos que localizar con exactitud el corazón de la autonada y acabar con su vida El presidente Prescott acaba de desclasificar un informe que indica que hay un pueblo avanzado de la fecha o desmacerado cerca de aquí Me indicio que nos dará información sobre la obviación de la fortaleza de los Lócus Posiblemente, también más datos sobre la reina de los Lócus Presidenta, deben comprobarlo lo antes posible e informarles de su descubrimiento Disculpe señor, pero ¿cómo es que lo acaban de desclasificar? ¿Y qué es eso de una reina de los Lócus? Cada cosa se sabe a su tiempo, Sargento Son órdenes directas del presidente, tiene una mitad, así que en marcha, mando cierro ¿Alguien más le ha saltado el detector de mentiras? Marcus, tío, esta viernes es un poco raro Ni siquiera Goffman conocía este elemento No tenemos opción Esta operación es nuestro último cartucho Adelante ¡Escopeta! ¡Ya! ¿Ya lo han bajado? Creo que... Creo que haber visto que lo han bajado la... El fusil es extraño Espero que nadie cree el patata ¡Gol! ¡Vir! Quedaos aquí y vigilad el centauro. Tom, ven conmigo. ¿Pero qué pasa? ¿Es que esperáis que ataque la ciudad fantasma? ¿A mí? Ya no me extrañaría. Nos mantendremos informados. ¿Por qué nos reunían aquí una vez? ¿Y qué estamos buscando nosotros? No estás seguro, pero me da la sensación de que nos enteraremos en cuanto lo veamos. Pero si a este lugar hay respuestas, ¿por qué no las han buscado antes? ¿Tú no quieres? Sí. Las gobiernas son así. Quizá infames. No sé. Por aquí hay muchos tejados y espacios abiertos. Cuidado con los francotiradores. Tal vez es una fachada. Está claro que aquí han estado escondiendo algo. Sí. Pero ¿qué? Pronto lo averiguaremos. Es como si hubieran sus propiedades. Esto huele a alcantaritia. Menuda porquería. Oh, una puerta. Control, aquí Delta. ¿Me recibes? Delta, aquí el mando. ¿Tiene algo de lo que informáis? No. Intentamos contactar con Control. Control no estará conectada por ahora. Delta se comunicará directamente con el mando. Manténganos informados. Cambios. Recibido. Delta, cierro. Bienvenidos al depósito de Jameson. Para entrar se necesita la identificación correcta. No hablarás en serio. Lo siento, pero para entrar se necesita la identificación correcta. Que pases un buen día. Jack, abre esta puerta ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuídalo, Jack. Vamos a tener que volar esta cosa. Bill, ¿podés preparar una carga? Claro. Formado extra fuerte. Extra fuerte. Investigaremos un poco mientras la preparas. Recibido, jefe. Bill, cambio de corte. Veamos si encontramos algo de energía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero focos, tío. No el tío este. Atento. ¿Escuchas algo? No sé ni para qué me preocupo en sí. Ahí inmediatamente cubriéndome cuando está el tío este que me pegó un foco del güey. He visto algo. Bueno, no he visto nada. Pero he visto como se caiga asca. ¿Esto qué es? ¿El Anzema? ¡Ole! ¡Ole! Habrá que probar. Bonita. Sí. Y nos hubiera quemado el culo con ella. Descansa el palo. Probemos esto. ¡Buah! Para que funcione. ¿Lo podemos intentar? No. No es un problema de energía. Sino de autorización. Volvamos al centavo. No. No. esta no me gusta huele que alimenta oh por el pasillito que rico parece que ya hemos terminado con los enemigos cogemos las no me dan munición para esto vamos un poquito más un poquito más que bien está que tal va eso tenemos que burlar una especie de puerta de seguridad burlar? quiere decir que la vas a burlar en mil pedazos exactamente todo listo marcus procura sacar el culo del radio de explosión y hagas lo que hagas no pienses en cosas la tengo ya te diremos como va la cosa ya lo sabemos no puedo cambiar pistola esto es para el multijugador que es súper raro no es que es raro sino en plan que tiene que estar ahí pendiente del colega mira a ver que puedes hacer vamos ya que me han podido haber puesto aquí una escalera normal corriente y deja de gilipolle de esta vez mini ascenso no lo veo espalda lo otro dispara o no lita sea no no Vale, supongamos que ya hay un bicho, porque dispara al colega. Tío, no veo una mierda. Con la pistola esta, con la caja esta y ando por culo. ¿Qué hace? No, no, no. Vamos o no? ¿Quieres? Sí, venga. No, no. Que asco control. Con el otro. Vale. Vale. Bienvenido de nuevo. ¿Tienes la identificación correcta? ¡Claro! Sí, claro. Tengo una identificación para ti. Trega plomo. Ya está. ¿Qué identificación correcta? ¿Cómo es? Adelante. ¿En dónde? Por favor, entran. Os contaré más cosas sobre la instalación. Una guía o algo así. Parecen una especie de barracón. O un tampón por el que no hay. Sí, este lugar me da mal a ti. Os aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado aquí. Seguro que sí. Mando, aquí Delta. ¿Me recibe? Recibido, Delta. ¿Qué tiene? Estamos en la instalación, pero aquí hay unas cuantas sorpresas. Y no creo que esté a valor. Debería estar vacía, Delta. ¿Qué lees? Más que ver, oímos. Parece que hay un tipo controlando los sistemas de seguridad. ¿Está en ti? Más bien pesado. Parece que lo tienen controlado, Delta. Manténganlos informados. Mando, cierro. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué te hagas, TP? En Nueva Esperanza mantenemos los más altos estándares de seguridad. Después de todo, ninguna medida de seguridad está de acuerdo, ¿verdad? Sí, está de acuerdo. Estamos muy orgullosos de la incidencia de nuestra instalación. La suciedad no se tolera. Gracias por ayudarnos a mantener los perfectísimos estándares de nuestra instalación. Si esto te parece perfectísimo, tendrás que elevar tus estándares. Por aquí no se puede. Seguimos escuchando. Ese es el sistema de seguridad que supongo que nos matará si nos toca. Con la distancia en nuestras instalaciones, informadnos si hay algo que no cumpla nuestros estándares. En Nueva Esperanza, nuestro objetivo es complacernos. Sí, sí, turba. Mirad esto. Vale. Sigamos. Ven con papi. Sistema de seguridad habilitado. Uy. No, 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 no. Vale. Vale, vamos a jugar. No. Oh, no, 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 no. No, 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 no Aaaaah, vale ya trato. La seguridad es igual que la limpieza. Es casi celestial, verdad que si? ¿Este tío real? Sistema de seguridad desactivado 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 Y yo creo que aquí nos vamos a quedar para ver qué hay dentro de esta habitación, qué se esconde dentro de esta mansión, almacén, base secreta, llamarlo como queréis. ¡Pero no te vayas para allá! ¡Que es una sorpresa! ¡Ven para acá! Bueno, pues está aquí mirando al don que quiere ver ya, lo que hay en la habitación, pues nos despedimos de vosotros. Aunque, es que este no vale, yo quería hacer el adiós del otro juego. Bueno, da igual. Pues eso, que hasta el siguiente vídeo. ¡Nos vemos!